Estamos de regreso en el Open Mind, la razón por la cual está cenando tarde a esta hora es porque el Open Mind, bueno, salió en este momento. Bienvenidos, Miguel. Bienvenidos y recuerda que puedes formar parte de nuestra gran comunidad. ¿Sabes cuántos somos, Miguel? Muchísimos, me imagino. En YouTube, una legión. Somos casi 500.000, pero nos dieron la placa de 100.000. O sea, nos faltan 400.000, pero estamos cerca. Bueno, ahí está. Yo siempre digo lo mismo. Yo estoy cerca ya del millón de usuarios en Instagram. ¿Cuántos tienes? 50.000. ¿Ves? Está cerca. Está cerca. Así estamos nosotros de cerca. Pero ¿sabes cómo? Ahora cuando te suscribas a nuestro canal de YouTube, en este momento, dale. Y la campanita, ¿cómo suena? Plin, 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 plin. Así suena la campana. Muy bien. Así suena la campana de nuestro canal de YouTube. Muy bien. Así que dale para allá. En este momento el Open Mind se monta en una de las clásicas de los humoristas. ¡Ronda de chistes! ¡Estrenamos! ¡Estrenamos! ¿No lo hemos hecho antes, papi? Claro. No, pero yo estoy oficial ya. Ah, no estoy hecho. Es que estoy oficial que lo... Este es el Open Mind. Todos los jueves. Todos los jueves. Es que yo soy el padrino. ¡Qué promesa! Si estás apadrinando, adoptaste este segmento. Adopté un niño y apadrino a Tino. No, yo me quedo. En realidad, este segmento lo trajo él desde el Olmiguero. Nos estamos ayudando con la producción, ¿verdad? Y por eso va a ser el 10 chistes inéditos que nunca ha salido al aire de su pronta rutina. De su herpetorio. Próxima rutina. Sí, voy a hacer material de cómicos dominicanos como si lo subiera. ¡Ya! Señores. Gracias a los Open Mind. Bueno, nos fuimos. Es tan inédito que no existe el material. Bueno. Está, chulo. Vamos a tratar de hacer una ronda de chistes cortos. El segmento favorito de Elías. Sí. Elías está que flipa. Sí. Niñato, ¿eh? Ya. Elías no es... Tú sabes que hay comediantes que, bueno, hacen chistes. Son buenos en chistes y otros son buenos monologuistas. Sí. Elías ninguna, pero está aquí con nosotros. Pero tiene intenciones. Su área está en la de moda. Eso es lo que cuento. Eso es lo que cuento. ¿Quién se presta para el primero? Pío. 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 Chiste bolsa, chiste bolsa. Como tú quieras, dale. No fuimos así. Pío, Miguel, Miguel, pero más oscurito, Elillo. Bueno, vamos a ver. Miguel, ¿cómo se llama tu hijo? ¿Es la hora? Es Robin. Miguel Robin. Yo soy ahora. Ahora yo soy Miguel Robin. Tú eres Miguel Robin, pero tu cara se parece más a Batman. Bueno, entonces arrancamos con el primer chiste. Tú sabes que a mi abuela la avisaron recientemente. Ah. Y la avisaron junto con dos vecinas también. Y tienen 80 años cada una. Y yo llegué a la casa y la encontré hablando a las tres. Hablando. Y dice la primera vecina, bueno, ya yo tengo todo preparado para el viaje. Yo me voy a ir con unos panties mamey. Color mamey. Y dice una de ellas, pero ¿para qué? Dice ella, bueno, porque si el avión se cae de noche y cae en el agua, cuando estén buscando, ven los panties míos brillando, me sacan a mí primero. Dice la otra, ah, pues tú y yo pensamos igual, porque yo me voy con unos panties verdes lumínicos. Por lo mismo, el avión se cae, cae en el agua, están buscando los escombros, ven los panties míos, me sacan. Dice la abuela mía, ustedes son dos idiotas, la dos. Porque yo me voy sin panties y sin afeitar. Porque cuando un avión se cae, lo primero que buscan es la caja negra. Dale, Miguel. Es gracioso y horrible. Es espeluznante. La dos cosas. Un hombre que entra en una pizzería y dice, ¿me da una pizza, por favor? Dice, ¿se la corto en ocho trozos o en cuatro? Dice, uf, en cuatro que ocho yo solo no me voy a comer. Está bueno, está bueno. Miguel, ¿de qué parte de ella eres? Yo soy gallego, yo soy de Vigo, Galicia. Bueno, son dos gallegos. Cógelo ahí, cógelo ahí. Los gallegos que dicen de qué. Hostia, estamos hartos de que digan que somos brutos. Que somos estúpidos, que no sabemos nada. Y vamos a participar en la primera olimpiada de matemáticas que se va a hacer aquí en Galicia. Aunque dicen, ¿van? Cuando llegan a la alcaldía le dicen, es que ya no podemos aceptar. Es que somos inteligentes y queremos participar. Llego a una comisión. ¿Están ahí? Ok, van a participar. Vamos a preguntarle. Ok, primera pregunta. ¿Cuánto es cinco más cinco? Cinco más doce. No. Y comienzan todos los gallegos. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Ok, el juez. Ok, otra más. Otra más. ¿Cuánto es dos por dos? Dos. Dos por dos. Dieciséis. No. Y comienzan. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Ok, la última. Ya está la última. Tienen que demostrar que son inteligentes. Ok. ¿Cuánto es uno más uno? Uno más uno. Dos. Y comienzan los gallegos. ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! Bárbaro, dale el día. Está bueno, está bueno. Este chiste yo lo hice a los otros... Yo no soy muy de hacer humor en televisión. Entonces hice este chiste. Saludos a Pamela Sue. Porque este chiste me gustó mucho. Ustedes saben que los juguetes sexuales... ...para limpiarlo. Una forma de limpiar los juguetes sexuales es ir viéndolo. Sí. Poniendo la parte látex en agua caliente. Que es muy bueno porque tú puedes sacarlo y puedes decir... Bueno, tengo el juguete sexual limpio. Y puedes agasarlo a tu mujer y decirle... Mira, huevos han cuchado. Yo pensaba que se limpiaban lamiéndolos. Lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo mal. También. Hay algunos que se limpian lamiéndolos. Lo estás haciendo mal, Miguel. Me quedo con huevos. Chistes de huevos. Este es un señor, un anciano que va donde el doctor. Y el doctor lo está examinando y dice... No, pero hay que operarlo de urgencia. No, no, no. Vamos para el quirófano. Enfermera, opéremelo rápido. Póngale la bata de operar. Y afeítelo. El tipo lo acueta en la camilla. El doncio dice... ¿Qué es lo que está pasando? El tipo lo acueta. La señora lo agarra. Agarra a sus miembros. Y comienza a afeitarlo porque lo van a operar. El tipo tiene rato afeitando. Y el don lo está mirando. Y dice el don de qué. Pero suéltalo que él se queda. Suéltalo que él se queda. Vámonos con los doctores. Hay uno cruel de doctores. Bueno, no cruel. Un tipo que el doctor le dice... Tenemos que hablar porque tiene una noticia. Una noticia muy grave, la verdad. Y dice... Él dígame. A usted le quedan dos meses de vida. El tipo lo mira y le dice... ¿Pueden ser noviembre y diciembre? Que esos son los meses. Me la voy a jugar con uno que no sé si por el tema de las palabras se va a entender. Pero hoy me la voy a jugar porque es mío. Este es mío, ¿eh? Este es mío. Dice... Esto es un abuelo nazi que está hablando con su nieto. Y el nieto le pregunta... Abuelo, abuelo, ¿tú cuando eras nazi eras un nazi importante? Y el abuelo... Bueno, bueno, bueno. Yo era de los más importantes. Dice... Yo llevaba los hornos crematorios de Mauthausen. ¿Qué me dices, abuelo? ¿Y tú qué quemabas allí? Dice... Bueno, yo he quemado de todo. Yo he quemado judíos. Yo he quemado gitanos. Yo he quemado maricas. Dice... ¿Y lesbianas, abuelo? Dice... No. No estaba el horno para bollos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pollos! 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 Vamos a combinar ese que tú dijiste con un gallego. ¡Ah! ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Me dio pa' los gallegos. ¿Cómo no? Me dio pa' los gallegos. Me dio pa' los gallegos. Miguel no ha entrado a España. De Miguel a Miguel. Esto es un gallego llamado Miguel. Pero no eres tú. No, no, no. Era otro Miguel. Efectivamente. Esto es un gallego que está y va y le dice... Y se siente un problema en un testículo. Le dice... Uf, me duele uno. Déjame ir a chequearme. Hostia. Y él agarra y va a una plaza. Y se me quedó. Tengo que decir hostia de vez en cuando para que se entienda... Para que sepa que esto es un gallego. Para que se entienda que era yo. Sí, sí. Exacto. Sí, porque yo voy a España o a la iglesia. Exacto. Entonces él va manejando y ve una plaza que dice... Ah... ¿Esto es un hospital? No, esto es un consultorio. Es un consultorio. 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 Él entra y le ve un consultorio y él entra. Y él llega. Y saluda a la tipa y dice... Mira, yo vengo a chequearme un testículo porque me duele. Y le dice a la tipa... No, esto es un consultorio legal. Aquí solamente atendemos derecho. Dice... Ah, porque hay una especialidad para cada uno. Es que él me pone al izquierdo. Tú sabes. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Hay uno sencillo, doctor, que me gusta mucho. Este es sino mío. El otro sí. Pero está el tipo en el médico y el doctor entra y dice... Tengo malas noticias, pero antes de decirle... ¿Cuál es su signo zodiacal? Dice... Cáncer. Oye, me meto. Casualmente. Casualidad. Señor que tiene a la suegra interna y pregunta de qué. Y dígame, doctor, ¿cómo está mi suegra? Dice... Bueno, está en estado crítico. Ella siempre está criticando. Yo soy de los... Joder y criticar. Bárbaro. Mira, estos son los delincuentes. Los delincuentes que van a hacer un asalto a un banco. Y luego que hacen el asalto y todo. Dice uno de ellos... Mata a todos para que no quede ningún testigo. Y dice... Ok, lo voy a matar. Y una doña... ¿Usted, cómo se llama? Dice... Yo me llamo Carmen. Y le va dando la agrimonía así al asaltante. Dice... La voy a dejar viva. Mi mamá se llamaba Carmen. Y falleció. Y usted me la recuerda a ella. Y la doña... Salga y váyase. Y cuando va un tipo al lado... ¿Usted, cómo se llama? Dice... Yo me llamo José, pero todo el mundo me dice Carmen por el barrio. Todo el mundo me conoce como Carmen. Le digo, abuela, abuela, hoy que cumples 98 años, ¿cómo estás? Y la abuela le contestó... Estoy mejor que nunca. A mis 98 años no tengo ningún achaque. Estoy perfectamente de salud. La cabeza me va de maravilla. Estoy en el mejor momento de mi vida y espero que dure muchos años. Toca madera. ¿Quién llama? A propósito de atracos, este es un tipo que agarra, llega a un banco... Todo el mundo con las manos arriba. ¡Que nadie me mire! ¡A la pared! ¡Todo el mundo a la pared! Y está todo el mundo ahí. ¡Que nadie me mire! Y anda el tipo que anda con su suegra. Y está el ladrón como... ¿Tú, tú que me estás mirando? ¿Tú me estás mirando? Y dice... No, yo no te miré, pero la suegra mía te grabó, loco. Hasta te grabó. Hasta te grabó. De asalto, de asalto. De asalto. De asalto. De asalto. Diablo, de asalto. Yo no tengo asalto. No, di lo que tú tengas. Yo iba a decir lo que yo... El atraco mío es que vas a trabajar. Sí, yo vi una publicación recientemente que de Latinoamérica entera, República Dominicana es el país con menos furros, menos furries. Son la gente que se disfraza de animales para hacer actos sexuales. O sea, somos el país de la entera Latinoamérica que menos furro tiene. Es una cosa de orgullo. Porque, coño, no tenemos una perversión más en este país. El problema es que como que se cogen la chiva directo. Van allá, mi hijo. No necesitan intermediarios. No te disfrazas, mi amor, tranquilo. Es por eso. Una señora que le dice a su esposo, Mi amor, yo creo que tú ahora me compré un iPhone, dice él. ¿Cómo así? Y el otro. Ay, no, se me va de un iPad. Está comprometido ya. No me de iPad. Está fino. ¿Tú sabes que había dos gallegos, sí? Miguel, dos gallegos, como siempre. Aquí dice, no sé allá si usan los dominicanos como referencia de bruto, porque aquí usamos los gallegos. No. Entonces, no, en serio. Dicen eso. Dos gallegos que están hablando. Dice uno, yo, bueno, no tengo dinero y no encuentro qué hacer. Y dice, pues, pues, asalta un banco. Y dice, pero no tengo un arma. Y dice, no tienes por qué. ¿Por qué? Porque no quieres. Eres evanista. Solo tienes que hacer una de madera. La pintas. Y esos estúpidos, como somos gallegos todos, no se darán cuenta que no es un arma real y te darán todo el dinero. Dice, pues, perfecto. Y hace, una pistola. La pintas con el pre negro y todo. Coge para allá. Pero, ¿qué pasó? Que él se confundió. Y cuando llegó allá, abrió la puerta. ¡Alto todo! No se mueva nadie. ¡Os los mato a palos! Cerramos en alta contigo, Miguel. Uy, en alta. Qué presión. Pues mira, te voy a contar el chiste que cuenta mi hijo Diego. Tiene 11 años. Es un chiste de niños, pero a él le vuelve loco y siempre que le piden un chiste, cuenta esto. Es de Alexa, seguro. Dice que van dos locos por el desierto y uno de ellos lleva una botella de agua y el otro la puerta de un coche, debajo del brazo. Entonces van caminando y le dice el de la puerta al de la botella, oye, ¿tú por qué llevas una botella de agua? Dice, joder, pues porque cuando tengo mucho calor, abro el agua, bebo y me refresco. Dice, en cambio, ¿tú por qué llevas una puerta al coche? Dice, pues porque cuando tengo mucho calor, bajo la ventanilla. Miguel Lago, 9 de junio, en el Open Mic. Qué honor, viejo, tened. Un placer. Un placer disfrutar contigo. Regresamos en breve con más del Open Mic. Un placer disfrutar contigo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video